Muy contento acompañando a Villa Carlos Paz, a la provincia de Córdoba, al Automóvil Club Argentino, una nueva edición del rally que pone orgulloso no solamente a los cordobeses sino a toda la Argentina. Siempre hemos dicho que esta es una prueba a nivel mundial reconocida. Carlos Paz particularmente en esta edición ha tenido la suerte de tener un prime especial el día jueves. No tuvimos la posibilidad de acompañar, de estar presente, pero hemos escuchado muy buenos comentarios de todos. Así que sin duda mostrando también que más allá de la infraestructura turística, de las riquezas naturales y culturales que tiene una provincia, también hay una expertise en materia logística, organizativa, que eso también habla bien de los argentinos y las posibilidades que aquí se puedan realizar eventos importantes. Desde hace un tiempo se está tomando al turismo como lo que es, una industria. Realmente la primer señal fue integrar el gabinete económico. El ministro Santos fue convocado por el presidente Macri para que represente al Ministerio de Turismo dentro de ese gabinete económico. Ya fuimos también el primer sector que nos planteamos meta de marcar un crecimiento significativo en generación de empleo, en crecimiento de turistas tanto a nivel nacional como internacionales, todo lo que significa la conectividad aérea. Hoy Córdoba presenta un mapa absolutamente distinto que el que tenía hace 3 o 4 años, es un hub nacional que no solamente tiene la posibilidad de juntarse con los principales destinos emisores de la Argentina, sino ya ha vuelto a sumar conectividad a Uruguay, a Bolivia, la ha sumado nuevamente que la había perdido a España, eso significó que también la tuviese desde Paraguay, próximamente de Estados Unidos, ya la tenía de Panamá, de Lima, de Chile, y no solamente esto está sucediendo en Córdoba, está sucediendo en otros destinos del interior del país. Hoy tiene vuelos altos directos con todo lo que es el extranjero, Rosario, Mendoza. Bueno, entendemos de que de a poco el turismo no solamente es una agenda del presidente de la nación, sino también significa que todo el sector trabaje incesantemente y que la media de la reacción haya sido una de las primeras en materia económica. La generación de empleo va por encima de los números promedio. Hace más de un año y medio que la Argentina tiene cada vez más visitantes internacionales y hace un año y medio que también se mueven más argentinos dentro del país. Así que estamos muy contentos por eso, es un desafío muy grande, un trabajo que se lleva adelante con otros ministerios, con las provincias como lo manifestamos acá, con nuestra presencia, con un trabajo conjunto de equipos, sin ningún tipo de distinción de política partidaria, sino trabajando por una actividad que es tan noble como es la turística. Con muy buena ocupación turística para la ciudad, lo decía Alejandro Lastra, el secretario de Turismo de la Nación, que se pega a este evento con un fin de semana extra largo, pero para los PAS tiene una connotación importantísima. Recién lo hablábamos con la gente de Fox, de lo que mueven los eventos deportivos para una ciudad, no tiene referencia a lo que genera la MotoGP en Termas Riondo, la Fórmula E, la Fórmula 1 y el Rally Mundial. En el consumo interno de una ciudad, gastronómico, hotelero, comercial, es fundamental. Por eso que ellos nos proponen a nosotros que el Superespecial, por ejemplo, no sea un solo día. Como decía Esteban, ver por ahí no depende de nosotros, sino que de muchas partes para que Carlos Paz pueda tener un día más o alargar ese Superespecial que tanto trabajo tuvo de todas las áreas, obras públicas, inspectoría, y se pusieron a trabajar en un circuito que, lo dijo García Ramoy, ha sido el mejor. Y escuchar eso después de tanto esfuerzo, la verdad que a uno lo llena de orgullo. Es un evento que más allá de lo deportivo no se combina con este fin de semana extra largo y que trae muchos visitantes. Sí, recién SEA me decía que hemos superado el 90% de ocupación, pero estamos en un momento especial de la ciudad. Las palabras de la organización, del ACA, recién decía de García Ramoy, García Ramoy no solamente autoridad a nivel nacional, sino también a nivel mundial. O sea, gente de mucha experiencia que estén casi confirmando o dando una posibilidad ya muy cierta que el año que viene se puede llegar a repetir este escenario para Carlos Paz. Es una caricia en el alma de todos, porque esto potencia el turismo, potencia a Carlos Paz a nivel producto, pero sobre todo nos reconoce el trabajo de muchos años, que hay mucha gente que es protagonista de este Carlos Paz, que está siendo virilera a nivel mundial, que se ha incolumnado con la plaza turística más importante del país, y acá le sumo el trabajo a Sebastián y también, como decía él, a toda la área de gobierno, porque acá se multiplica, tanto la parte de gobierno, la parte de deporte, la parte de obra pública. Es un gobierno que demuestra mucha experiencia y, bueno, con mucho trabajo con la provincia, con la nación, que también debo agradecer al presidente de la nación, al gobernador de la provincia, al ministro de Turismo de la nación, al presidente de la agencia de Acordo de Turismo, porque permanentemente cuando hay una organización que tiene que ver con el turismo, y nos miran a nosotros, y eso realmente habla claramente que una ciudad está proyectada, con una visión muy clara de responsabilidad, que jerarquizamos permanentemente todos los objetivos que tenemos, y le hemos sumado a Carlos Paz este evento que si tenemos la suerte de confirmarse, realmente habla de un antes y después de Carlos Paz con este mundial. Directo o indirectamente, todos vivimos del turismo aquí en Carlos Paz. ¿Qué le decís a los que se quejaban de los cortes, de las dificultades que trae el rally? Ah, mirá, yo siempre digo que Carlos Paz es una ciudad que tiene más de 95.000 habitantes, 90.000 habitantes, o sea, claramente la industria es el turismo, vivimos todo el turismo, pero siempre queremos estar cómodos, y es una situación natural del ser humano, así que yo a eso lo sumo con una autocrítica positiva para tratar de que estos eventos en el tiempo se mejoren como puesta en escena, y también de alguna forma u otra impactemos lo menor posible en el tránsito vehicular y en la vida del Carlos Pazense, que tiene su vida diaria. Pero lo cierto es que así todo es una ciudad complicada, porque tiene una ciudad que no se ha planificado durante 40 años, recién nuestro gobierno ha dado clara una visión de responsabilidad con el tema de cómo estamos adecuando el trazado urbanístico, lo que es el impacto vial, peatonal, creo que nunca había pasado lo que está pasando, y esto a veces cuando cae un poquito de incómodo es porque estamos haciendo, y eso de hacer, tenemos idiosincrasia de pueblo grande, yo siempre digo, tenemos la suerte de vivir como un pueblo, eso es lo que nos destaca a nosotros en el momento de recibir al turista, de compartir con un amigo, de tener una presencia fuerte en una institución intermedia, en el centro vecinal, y es lo que tenemos que cuidar y proteger en el tiempo, que a nuestros hijos les pase lo mismo, que estemos viviendo como un concepto de pueblo, pero entendiendo que somos una ciudad muy importante, somos la tercera de la provincia de Córdoba y la ciudad turística más importante del país, por eso también hay una doble responsabilidad, que tenemos que trabajar entre todos.